Para este proyecto voy a hacer una capa con vinilo grabable y para la segunda capa voy a utilizar el tapete con vinilo premium para que mi etiqueta quede como quiera, de cual le tuve que hacer algunos ajustes porque si no, no me iba a poner el nombre dentro de la primera parte de la etiqueta, así que pues vamos a ver que tal va a salir. Para la primera capa tuve que separar la imagen original porque no estaba adjuntada, todo estaba separado, el nombre por un lado, la capa de la etiqueta por otro y la otra capa de fondo por otro y pues yo necesito que en la capa que se va a cortar aparezca el nombre para que en la parte de atrás en el fondo solo se pegue encima, así que veamos como va. A salir esto, aquí pueden ver que ya metí el papel que voy a utilizar pero lo que estoy viendo es que no he cambiado la cuchilla, aquí voy a utilizar, creo que le voy a hacer un cambio más al diseño en cuanto al color o lo dejo en negro. No, si lo voy a dejar en su plumón negro, creo que ahí se vería bastante bien. Así que se lo voy a colocar, no, no se lo voy a colar de una vez porque si lo coloco de una vez me puede manchar de una vez el diseño. Así que primero le voy a utilizar el Smart Label Brutable Paper. Me dice que coloque esto, lo interesante de este diseño es que el otro es un tipo diferente de vinilo, aunque solo lo va a cortar, así que no debería de haber problema. Vamos a ponerlo para que lo lea, está midiendo el material, lo está cargando, ya lo cargó, vamos a darle clic en empezar. Lo está dibujando, es un dibujo muy sencillito sinceramente, para esta primera capa, es primera vez que hago algo en doble capa, entonces vamos a ver. Esto si vamos a tener que dejarlo secar bien, luego me pide cambiar a la cuchilla, vamos a cambiarlo. Y ahora si vamos a darle a empezar y que haga su corte. Para la segunda parte ya me dice que seleccione el material y pues en este caso vamos a seleccionar el vinil premium, pero este lleva tapete. Aprendizaje de este proyecto, ten listo tu material, si vas a usar dos capas y tapete, eso lo tuve que cortar ahorita y menos mal que el programa te permite ponerlo en pausa. Porque se me olvidó, vamos a ponerle vinil premium, ya está cargada la cuchilla, entonces ahora es solo cargar el tapete que ya lo está pidiendo. Ahí va, ahí va, ahí va y ya va a hacer el corte, está leyendo el tapete, viendo que esté alineado, que tenga el suficiente material y listo. Ahora sí, ya le podemos dar, empezar. Y aquí solo nos va a hacer el corte. Y eso sería todo. Ahí aquí se va a poner encima la capa que hicimos. Esta es la primera vez que hago un diseño con dos capas. Como les digo, aquí solo es cortar. Se le da... Vamos a revisar que haya hecho el corte. Y sí, sí está hecho el corte, lo que pasa es que por el color y por la luz no lo notaba, pero ya lo revisé. Para que después lo podamos depilar sin problema. Así que le voy a dar ahora sí, descargar. Para que lo suelte la máquina. Le doy hecho. Y así puedo pasarlo y depilarlo de una sola vez. Por eso siempre los expertos recomiendan revisar antes de descargar. Aquí está la función repetir. En mi caso, ahorita lo volví a hacer porque sentí que el corte no lo hizo. Así que antes de darle descargar, vean si tiene función repetir por si no corta bien su cuchilla. Y ahora sí, ya quedó depilado. Ah, bueno, me he vuelto a quitarle el sentirito. Vamos a quitárselo. Pues aquí está la parte que se va a quitar. Aquí lo pueden ver. Listo. Y pues así ya se puede depilar esta capa que nos falta para ponerla encima. Hay que quitar el muñequito de nieve. Porque este muñequito no va a ser parte del diseño. Es para que se vea el fondo. Así se ve la segunda capa ya depilada. Ahora solo es despegarlo de aquí para ponerlo en esta capa y ya queda en mi etiqueta. Y esta va a ser la capa que se va a pegar en la etiqueta. Pues tuve un pequeño accidente que hizo que se me rompa por acá. No sé si se va a notar. El problema con este papel que se escribe es que no se le puede poner cinta de transferencia. Entonces eso hace complicado aplicarlo por encima. Pero al final así quedó ahora. Solo falta que decida si lo pego. Este vinilo en un cartón o directamente sobre el regalo. Y ya está lista la etiqueta. La enseñanza que me dejó este proyecto. Es que antes de pegar el material que vas a usar. Hay que medirlo muy bien para que puedas aprovechar el espacio. O antes de depilar. Para aprovechar el espacio. Si no esto es material que se desperdicia. Pues decidí que lo voy a pasar. Bueno lo pasé este cartón. Para luego cortarlo y ponerlo en la caja. Para que no esté sencillo. Y para que se pueda reutilizar. Pues al final la etiqueta. Así que todo estaba pensando si lo hacía doble. Pero decidí que mejor no. En la parte de atrás pues se puede hacer igual. La misma pero que diga D. Pero decidí no hacerlo. Y solo mejor pegarle el negativo de la imagen del muñeco de nieve. Aprovechando el diseño.